Un mapa mental es un diagrama usado para representar palabras, ideas, tareas, lecturas, dibujos u otros conceptos ligados y dispuestos radialmente alrededor de una palabra clave o de una idea central. Son un método muy eficaz para extraer y memorizar la información. Es una forma lógica y creativa de tomar notas y expresar ideas que consiste literalmente en cartografiar tus reflexiones sobre un tema y representarlo por medio de imágenes o dibujos. Podríamos asumir que un mapa mental es una imagen de distintos elementos utilizados como puntos clave que proporcionan información específica de un tema en particular o de la ramificación de varios temas en relación a un punto central. Podemos imaginar el mapa mental como el plano de una ciudad. El centro de la urbe sería la idea principal. Las principales avenidas que llevan al centro representan los pensamientos claves del proceso mental, mientras que las calles secundarias representan pensamientos secundarios. La parte más importante está en el centro. Todo lleva hacia allí. Cuando más nos alejamos del centro, más intrincadas y complicadas son las calles. Así, la idea de ciudad la podemos distribuir en barrios que representamos por colores. Al igual que las ideas secundarias, las vamos a representar por diferentes colores. Vamos a ver ahora una serie de características que todos los mapas mentales deben tener. La primera es la claridad. Para ello, hay que utilizar subrayados, orden y una jerarquía. Es decir, vamos de lo más genérico a lo más específico. El mapa mental tiene obligatoriamente un centro, que es la idea principal. Este centro supone el inicio del tema en cuestión. Se puede utilizar una imagen para representar esta idea. Además, hay que utilizar colores, ya que ayudan a la memorización. Los mapas mentales tienen un estilo que debe ser personal, ya que muchos de nosotros tenemos formas diferentes de entender la información. Pero ese estilo se puede desarrollar con el tiempo. No os preocupéis si los primeros mapas mentales no tienen un estilo muy vistoso. Con el tiempo los haréis mejor. Los mapas mentales utilizan palabras clave. Se pueden usar mayúsculas y minúsculas para clasificar la información. Esas palabras están unidas por líneas. Habiendo una línea para cada palabra. Esas líneas conectan el centro con los extremos. Deben tener un estilo orgánico. Es decir, deben parecerse a ramas o a raíces. Así es mucho más fácil colocar la información. No tratéis de hacer líneas muy rectas porque sólo os complicarán el trabajo. Debes usar colores que te ayuden a enfatizar las ideas. Es muy interesante usar imágenes, ya que te obliga a simplificar los conceptos y a buscar formas más sencillas de expresar una idea. También se pueden usar códigos como, por ejemplo, letras. Estas además son muy útiles si lo que queremos es continuar en otro lugar por falta de espacio. También se puede destacar algo muy fácilmente usando las tres dimensiones. Dándole volumen, por ejemplo, a las letras. En muchos casos se pueden utilizar líneas discontinuas para mejorar la conexión de conceptos que están en brazos diferentes del mapa mental. ¡Gracias!